¿Por qué tú te has vuelto loco y yo estoy lo perdida? Si yo no tengo dinero, me va a llegar a la esquina te cojo. Y tú no tienes los reales, ¿qué vamos a hacer sin traña con tan grandes capitales? Si yo no tengo dinero, me va a llegar a la soledad, si somos uno o el ojo, ¿quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del ver, no tienen fin ni principio, ni tiempo, ni por qué. Tú eres antullo, bajita, tú eres un rato, ojalá, tú de ser y de la llama y yo de mirarán. Que no tiene nada que ver, en dolor y altatura con las cosas del ver. Si yo te quiero de día... Tienes un tatuaje ahí, ¿no? Me da vuelta a la transparencia. Y tú me quieras noche, si yo bebo de tu boca y tú me eres la mía. Tienes un tatuaje ahí, si el aire que te respira... Estoy a ver si me la digo... Es el que estoy respirando... Pa' que nos Grandreo... Pa' que nos piden razones del fiel gol y de cuándo... Lo nuestro tiene que ser Tener un oído, levanté una pared Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tiene ni principio, ni bien gozo, ni por qué Tú eres jala, tú eres jala, tú eres jala Tú deseas irte a la tierra, y yo no hay verdad Que no tiene nada que ver El dolor y la estatura con las cosas del querer El dolor y la estatura con las cosas del querer Con las cosas del querer Con las cosas del querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!